No sé qué tienes, ten dulce boquita Y en tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo he visto unos claveles Con tus ojitos luego los compré Y comprendiendo que tú eres muy bonita Aquel momento de ti yo me acordé Música Aquí te dejo este ramo de flores Pa' que los pongas al frente de tu altar Siempre he sido el amor de mis amores Y nunca, nunca, jamás te dejo olvidar No sé qué tienes en tu dulce boquita Y en tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar Música Ya me despido amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar esas flores Que son del hombre que más te supo amar Música 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 Música